En diferentes redes sociales ha circulado un rumor que gira en torno a la supuesta renuncia de algunos médicos del hospital, así como la no renovación de contrato a algunos servidores de la salud. Estos rumores siembran mayor preocupación teniendo en cuenta la cifra alta de contagios que se han venido presentando a nivel nacional, por lo cual el alcalde de Edwin Montes da su versión de los hechos. El hospital, al igual que la alcaldía, pues cada cierto tiempo tiene sus periodos de contratación de personal. En este caso el hospital llega con la mayoría de los contratos, por no decir que con todos los contratos, hasta diciembre, finalizando diciembre, mitad de diciembre. Ahí vuelve a renovar de acuerdo a unos criterios de presupuesto y otros criterios, vuelve a renovar algunos contratos que normalmente son casi que la mayoría y posteriormente algo otros por diferentes circunstancias salen y se contratan otros nuevos. En el caso concreto, efectivamente la cifra que tengo es que han renunciado tres médicos, dos del Magdalena Medio, una médica de aquí de la cabecera, una médica de la cabecera. Las circunstancias pues en buena parte personales, otros dos médicos, tengo entendido que no se les renovó contrato, pero en este momento, porque la prioridad es por supuesto la atención en la salud de los sonzoneños, ya se está supliendo, digamos, esa necesidad o esa falta que en su momento estuvo de pronto en el fin de año y en el comienzo del mismo, de falta de médicos por esas dos circunstancias. Según el mandatario, tanto la cabecera municipal como los corregimientos del Magdalena Medio cuentan con el personal de salud necesario para atender a los ciudadanos. Una terminación de un contrato se dio, pues digamos, por un asunto completamente interno del hospital, que todavía está pues en su proceso de investigación. Otro, finalmente pues participó en un concurso en otro municipio, lo contrataron en otro municipio y finalmente se terminó yendo, ¿cierto? Y se terminó yendo. Eso ha cuestionado por supuesto una avalancha de situaciones, de comentarios, de que se habla mucho que nos quedamos sin médicos. Nosotros tenemos 21, 22 médicos y de ellos pues en este momento, que yo sepa, tenemos 18, 19, o sea, no estamos sin médicos. Eso es lo primero, no estamos sin médicos. Y esas situaciones particulares, yo mismo me empoderé del tema, me reuní con la señora gerente, lo abordé, pedí explicación puntual de cada uno de los casos, que es lo que les estoy manifestando, porque el interés particular era que eso se resolviera en la medida de lo posible, insofacto. ¿Por qué? Porque yo no podía dejar sin médicos ni los corregimientos, ni la cabecera. Es así que en San Miguel entonces ya hay médico, en la danta ya están los médicos que corresponden y aquí también, y aquí también estamos simplemente ya finalizando con un médico, una médica que hacía falta para completar el personal normal en términos de personal de médicos en el hospital, porque, por supuesto, no se puede dejar bajo ninguna circunstancia y menos en esta situación sin atender la población que por falta de médicos, cuando siempre los ha habido. Se presenta esta situación en un momento pues desafortunado, desafortunado porque que se hubiese presentado en otro tiempo pues se le da solución y no hay tanto problema, pero estamos en una situación coyuntural muy difícil. Y por eso mismo desde el instante en que ocurrió esto pues me puse también al frente porque es mi obligación también como alcalde y como representante de la comunidad y finalmente se está resolviendo de buena manera esta situación de médicos del hospital para que la población esté tranquila, que no estamos pues por supuesto sin médicos ni tampoco pues iban a renunciar todos. En algún momento se dijo ello, me preocupé, se escuchó, pero finalmente pues desafortunadamente y afortunadamente no sucedió así.